ya son cuatro podios en la fórmula 1 2023 y el objetivo de la victoria cada vez toma más consistencia. En este vídeo vamos a hablar de Fernando Alonso y su resurgimiento como piloto de Aston Martin. Bienvenidos. Quizás algún memorioso pueda recordar un poco cómo fue la carrera de Nicky Lauda, un piloto que tuvo dos victorias. En 1979 se alejó intempestivamente de la fórmula 1 en el medio de un GP de Canadá. Retornó tres años después y logró el título de 1984 para completar su palmarés con tres títulos en la fórmula 1. Y salvando un poco las distancias de la experiencia de Lauda, Alonso tuvo una carrera que en cierta manera fue similar. Logró dos títulos con Renault en 2005 y 2006 y a partir de ahí tuvo pasajes por McLaren, después por Ferrari nuevamente por McLaren. Pasajes que le llevaron buenos momentos pero también muchas frustraciones. Por empezar aquel título que disputó en 2007 frente a Lewis Hamilton que terminó llevándose Kimi Raikkonen de Ferrari. Después en Ferrari justamente estuvo muy muy cerca de lograr los títulos en 2010 y en 2012 donde terminó como subcampeón y McLaren experimentó varios problemas sobre todo con el motor Honda, con muchas críticas públicas al impulsor diciendo que era un motor de GP2 en medio de una comunicación de radio. Hasta que el último año en Renault quizás fue un poco más de reivindicación sin lograr tampoco tan grandes resultados con esta escudería de walking. Hasta que en 2018 con un vídeo muy emotivo en redes sociales decidió que iba a dejar la fórmula 1 para el año siguiente y que iba a concentrar sus esfuerzos en lograr por ejemplo la triple corona. Ya que Alonso ya había ganado el gran premio de Mónaco, tuvo la posibilidad con el equipo Toyota de ganar las 24 horas de Le Mans y miraba con interés la posibilidad de ganar las 500 millas de Indianápolis. Pero bueno una vez que se retiró la fórmula 1 en la Indy no le fue tan bien. En Toyota siguió teniendo éxitos y hasta tuvo un paso por el Dakar hasta que en 2021 fue llamado sorpresivamente para ser piloto de Alpine en lo que puede considerarse como una de la antigua casa de Alonso porque hay que recordar que Alpine desciende del equipo de Renault donde Alonso tuvo sus títulos y también tuvo un pasaje posterior después de aquella experiencia en McLaren donde también logró algunas poquitas victorias cuando ya el equipo no tenía el potencial de los años 2005 y 2006. Y en Alpine comenzó con un año positivo con un podio en Qatar que sirvió para que vuelva al top 3 después de una gran cantidad de años desde el GP de Hungría de 2014 y en 2022 sin embargo no tuvo un buen año, muchos problemas de fiabilidad en el auto del equipo francés, una lesión en la muñeca que lo quejó durante gran parte de la mitad de la del campeonato y una relación con Esteban Ocon que se comenzó a enfriarse con algunas maniobras en pista que fueron un poco polémicas hasta que Alonso decidió pedir reportazo y recalar en Aston Martin para 2023. Una decisión que realmente sorprendió bastante porque Aston Martin hasta el año pasado era un equipo que había arrancado bastante mal el 2022 que había mejorado un poco paulatinamente pero que no se mostraba como una opción de peso una opción para poder ganar carreras para luchar por podios pero la visión de Alonso fue perfecta realmente vio lo que nadie pudo ver que era de tener Aston Martin luchando los puestos de podio en 2023 también ayudado por una reorganización muy grande por parte del equipo con muchos ingenieros tanto de Red Bull como de Mercedes por ejemplo con Dan Fallows que era la mano derecha de Grant Newey en la parte aeronómica en Red Bull o de Eric Bland que tenía el mismo cargo pero en Mercedes y así el AMR23 se convirtió en una pieza fundamental para que Alonso pueda volar a los primeros planos y resurgir como una de Fénix cuando hace 5 años parecía que su carrera de Fórmula 1 estaba terminada. Ya en 2023 comenzó con una muy buena pretemporada con un podio muy celebrado en Bahrein después también en Arabia Saudita luego siguió con terceros puestos tanto en Australia como en el último fin de semana en Miami y bueno ahora la cuestión pasará por ver ya que tantos pollos viene logrando este año que pueda lograr una victoria quizás en un circuito como Mónaco o Barcelona circuito que se adapta mucho mejor a lo que es las características del AMR23 que no tiene mucha velocidad de punta pero sí tiene muy buen desempeño en los sectores de baja velocidad con muchas curvas que puede ser muy positivo para las aspiraciones de Fernando Alonso ya el AMR surgió busca su próxima victoria la victoria número 33 para poder continuar con el conteo que se paró en el GP de España de 2013 y Alonso se lo ve contento se lo ve feliz así que hay que ver cómo seguirá su andanza por Aston Martin en una victoria esperando esa victoria que seguramente será no solamente celebrada por el público español sino para todo el mundo de la Fórmula 1 si te gustó este contenido dale like, deja tu comentario y toca la campanita para seguir todos los videos que publicamos en Ande Premio en Español un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!